Canal 1 Somos Contenido Hola, ¿cómo están amigos? Les damos la bienvenida una vez más a Emprendiendo con Propósito, un espacio que busca dar a conocer las tendencias, recomendaciones de especialistas, así como casos de éxito de nuestros emprendedores. Y hoy vamos a conversar con Guillermo Quintana, él es el CEO de ProEmprender y Director de Expansión Franquicia Latinoamérica. Aquí damos la bienvenida con él, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre qué es la cultura emprendedora de nuestro país. ¿Cómo estás Guillermo? Muchas gracias por estar con nosotros. No, buenos días Giovanni, gracias por la invitación, un saludo a todos los que ven el programa Emprendiendo con Propósito, un gusto estar aquí. Precisamente, ¿qué es cultura emprendedora? ¿Cómo podemos comprender, no es cierto, este concepto? Bueno, la cultura emprendedora es cuando una población decide ir por el camino independiente y comenzar a buscar herramientas y recursos que les permita poder generar economía por sus propias manos. Si bien es cierto, en el Perú tenemos muchas empresas, muchos negocios, hay personas que deciden ser sus propios jefes y comienzan a emprender sus propios sueños. El país, nuestro país, nuestra nación, Perú es una nación que tiene una cultura emprendedora muy fuerte. Entonces, el Global Entrepreneur Monitor nos dio una tasa de emprendimiento de 25%, esto es antes de la pandemia, esto significa que de cada cinco peruanos ya hay uno que está haciendo negocios, estoy casi seguro que con el tema del COVID y la pandemia esto va a aumentar muchísimo más, va a haber una tasa de emprendimiento muchísimo mayor. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo favorece? ¿Pero cómo también lo llevamos a, digamos, a la manera formal? ¿Podríamos decir que sobre la cultura emprendedora es informal, formal? ¿Cómo entendemos todo esto? Bueno, hay mucho, hay 61% de empresarios, perdón, emprendedores, generan recursos y negocios en la informalidad, ¿no? Obviamente, lamentablemente no se han insertado la formalidad, como tú dices, no han sacado su RUC, no factura, ven generadores de empleo, son generadores de economía para sus propias familias, hay que buscar mecanismos y puentes que ayuden a este emprendedor emergente a formalizarse, porque le va a ir mejor siendo formalizado, pero a veces ellos no tienen conocimiento y no tienen el conocimiento de las ventajas que significa ser formal, ¿no? Exacto. Y cómo el gobierno, por ejemplo, puede aprovechar estos momentos para poder formalizarlos, porque yo creo que es importantísimo que quizá ahí el ente o el sector que le corresponda pueda tomar esa posibilidad. Como tú dices, la pandemia ahora nos ha vuelto casi emprendedores a todos, porque nos hemos quedado sin empleo algunos, algunos podemos seguir trabajando desde casa, otros hay que salir, pero otros no nos queda de otra que generar nuevas ideas y emprendimientos, pero cómo lo llevamos a otro nivel y cómo también somos parte ya del tema formal, porque entendemos que nuestra economía es 97% informal, ¿o me equivoco? Sí, claro, como te decía, el 61% antes de la pandemia eran emprendedores que generaban sus propios negocios, pero fuera de la ley, bajo la informalidad, digamos, ¿no? Claro. Y la pregunta que tú haces es bastante importante y no se ha visto desde marzo al gobierno implementar un mecanismo y una herramienta para formalizar, no solamente por el tema de formalizar al emprendedor que va a generar beneficios, sino porque lo que acabas de decir, hay personas que no le queda otra y salir a la calle a vender y se están exponiendo al virus, los contagios continúan, están ahí todos los informales vendiendo en la calle juntos con otros y no hay un distanciamiento social, ¿no? Yo creo que uno de los mecanismos en este momento, no sé si es tarde, porque lo han debido hacer desde marzo a abril, es reducir los impuestos para el microempresario, ¿no? Porque si alguien quiere emprender un negocio desde cero, va a tener que pagar un impuesto a la renta de 30%. Ese microempresario ya se pidió un crédito, un microcrédito que va a tener que pagar mes a mes, encima va a tener que pagar un impuesto a la renta de 30%. Yo diría que, por lo menos por un tema de la pandemia y el COVID, reducir el impuesto a la renta de 30%, bajarlo a 20% por dos años para que se reactiven económicamente, y el IGB quizás también puede reducirlo por dos años a 15% o 16%. Claro, pero ahora, ¿esta reducción no implicaría, digamos, una cosa negativa para el Perú? Al contrario, favorecería. No, es un tema temporal, es un tema de que activas la economía y formalices al emprendedor. No estoy diciendo que esto va a permanecer en el tiempo, sino que es un tema por el COVID y por la pandemia para poder ayudar a formalizar. Cuando esta gran población de microempresarios estén formales y pasen estos dos años, va a ser mejor para la economía y va a ser mejor para ellos. Claro que sí, porque hemos visto, por ejemplo, emprendedores ahora que está todo en las redes sociales, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos que han salido a las calles por, digamos, necesidad, básicamente, por obligación, porque ya no tienen más que comer, no saben cómo sostener. Entonces, pero también otros que han ido y han migrado al tema digital, que eso es muy importante, que lo es en todos lados. Pero, claro, hacen ventas, digamos, al por mayor o menor, pero sin factura, no factura. Y, claro, el gobierno debería de precisamente enfocarse en ellos y poder formalizarlos. Y, además, claro, no asustarlos con un porcentaje de, no es cierto, de impuesto, que es altísimo. Por eso es que la mayoría no, no, prefiere estar como en lo informal, ¿no? No lo ilegal, informal. Claro. Y otra opción sería exonerar el impuesto a la renta también por dos años. Y algo que es interesante de acá es decir, esto no va a perjudicar al gobierno. El gobierno ahorita también está en crisis porque muchos negocios están cerrados. ¿Qué le conviene al gobierno? Que alguien pague 18% o que nadie te pague 16%, ¿no? Entonces, si bajas el impuesto y generas más en recaudación tributaria, va a ser mejor porque va a tener más caja el gobierno para poder tener liquidez por en su momento de crisis. Ahora, precisamente en el marco de esta pandemia, porque esto, el virus, lamentablemente, nos va a acompañar por un buen tiempo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan precisamente los emprendedores peruanos? Bueno, muchos retos, ¿no? Yo diría que, primero, es el tema de que la demanda ha bajado, ¿no? El nivel adquisitivo de los peruanos se ha visto reducido. Vamos a tener que, el emprendedor que no se ha acostumbrado, como tú acabas de decir hace unos minutos, a usar las redes, el internet va a tener que rápidamente emigrar y digitalizar su negocio, ¿no? Porque todas las soluciones de los negocios se están virando hacia la nube, hacia el internet, por el tema de distanciamiento social, ¿no? Y, obviamente, como tú dices, muchos retos, porque cuando hubo la cuarentena, no solamente los ciudadanos estuvimos refugiados en nuestras casas, sino los negocios también estuvieron en cuarentena casi cerca de dos meses. Se rompió la cadena de pago y se acumularon muchos costos fijos de alquiler, de grandes locales que muchos empresarios tenían que cubrir. Hubo despidos de trabajadores. Entonces, bajó la demanda en el nivel adquisitivo de las personas. Entonces, creo que hay bastantes retos. Sin embargo, de mi punto de vista, pienso que lo único que va a salvar al Perú y a su economía es el emprendimiento. Exacto. En un futuro eso es clave para poder mover también la economía, bueno, digamos, no a gran escala, pero por lo menos que la gente pueda moverse, pueda tener un empleo y pueda saber cómo sostenerse todavía en este corto tiempo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar también. Exacto. Hay mucha incertidumbre hacia futuro y lo que queda es solamente adaptarse a los cambios, reinventarse, ¿no? Como vemos muchas empresas y negocios que han tenido que girar de rubro radicalmente a lo que se dedicaba, ¿no? Va a haber una gran tendencia de delivery, va a haber negocios que tienen que trabajar a puertas cerradas, los restaurantes han mirado a hacer cocinas ocultas para poder solamente ofrecer delivery porque no pueden atender muchos a ellos en sus comedores, ¿no? Hay un tema muy importante que precisamente se, digamos, ve en estos días y se lee, sobre todo en las redes sociales, son las estafas cibernéticas. Y es que, por ejemplo, aquí no le ha ocurrido que, digamos, muy raras veces confiaba en comprar online, ¿no es cierto?, a través de internet. Pero, digamos, se ha vuelto, se ha tenido que, digamos, por las circunstancias, ver forzado a hacerlo. Sin embargo, no ha tenido buenas experiencias. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo también hacemos esto para evitar que la gente no tenga el tema, no tenga una mala experiencia y ya no regrese más? ¿Cómo hacemos para evitar esto? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están las instituciones? ¿A quiénes nos podemos quejar? ¿Los emprendedores también, en fin? Bueno, lo que acaba de decir es muy cierto. El comercio electrónico ha aumentado grandemente. Ha sido como un BIMBAN digital a un 60-70%. Quiere decir que ahora la confianza entre cliente y empresario es a través de las redes, es a través de una pantalla. Ya no hay el cara a cara. Entonces, tenemos que ver mecanismos en los cuales podemos asegurarnos que ese servicio, ese producto llegue en buenas manos a la puerta de nuestras casas, ¿no? Hay mecanismos que tú puedes entrar a las páginas que te venden los productos y ver el sello de garantía o seguridad. Hay que ver los mecanismos de pago. Yo creo que lo mejor es pagar a través de una pasarela de pago, a través de Kulki, a través de Mercado Pago, Visa, y no esperar que el empresario te diga que hay que pagar contra entrega porque ahí va a estar el problema de la seguridad del dinero. Hay que ver realmente mecanismos en los cuales nos puede ayudar poco a poco a poder confiar en este nuevo hábito que nos estamos acostumbrando los peruanos que antes era muy poco probable que nosotros compremos por internet. Yo creo que esto, como tú dices, se va a quedar por largo tiempo. Entonces, hay que ir a acostumbrarnos solamente a este hábito, pero viendo todos los candados y mecanismos que nos aseguren que este servicio va a ser de calidad y se va a cumplir al 100%. Guillermo, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales a todos los emprendedores peruanos y no peruanos? Bueno, Giovanni, no solamente a los emprendedores como venimos conversando, sino a todos los peruanos y a todos los ciudadanos que nos ven en este programa, es que esa es la gran oportunidad de descubrir nuestro espíritu emprendedor. Muchos hemos estado acostumbrados a trabajar para otras empresas, ha habido muchas personas que han perdido su empleo, muchas empresas han quebrado y lo único que nos va a quedar es salir a nuestra zona de confort, aprender a ser grandes vendedores, a comenzar a desarrollar nuestro espíritu emprendedor, por contagiar a nuestra familia, ese gran momento de incubar negocios innovadores, creativos y disruptivos, acompañado de generar equipos con nuestras propias familias que estamos viviendo, refugiados en nuestras casas, es una gran oportunidad de emprender en familia. Y nada, una frase que les lanzo para todos ustedes es, detrás de cada sueño hecho realidad siempre hay un emprendedor que nunca se rindió a la adversidad. Éxitos para todos. Exacto, nunca se rindió a la adversidad. Qué frase tan potente, sobre todo en esa coyuntura de pandemia, ¿no es cierto que este virus lamentablemente nos va a acompañar por mucho tiempo? Los peruanos, como tú has señalado, tenemos esa cultura emprendedora, que hacemos todo lo posible por salir de nuestra zona de confort y ayudar a nuestra familia y con eso a la vez mover un poco la economía de nuestro país. Te agradecemos infinitamente, Guillermo, por estar con nosotros aquí en Emprendiendo con Propósito. Hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, los invitamos. Y a ustedes, amigos, antes ya de despedirnos, a ustedes, amigos, los invitamos a que nos puedan encontrar en las redes sociales. Denos like, si les gusta el programa, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Vayan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 1. Los Somos Contenido, en la campanita allí, si quieren le dan click para recibir las notificaciones de cada programa que vamos haciendo semanalmente y pueden suscribirse. Además, estamos muy atentos a sus sugerencias, comentarios, díganos si les gusta el programa, qué tema les gustaría tratar, qué invitado les gustaría para una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y, como siempre digo, vibras positivas y el ánimo arriba y no dejar de creer en uno mismo. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.